Para que este cobro sea una realidad, el Ministerio de Hacienda de Costa Rica debe presentar formalmente a los diputados el proyecto que se expuso como una propuesta informal en agosto y recibir de parte de los legisladores la aprobación a un proyecto considerado como inevitable. Entrando en vigencia la tendencia de cobrar el 13% de impuesto al valor agregado, los suscriptores de Netflix básico deberán aportar un dólar punto cinco más, es decir, pasarán de pagar $7.92 a cancelar $9.10. El mismo monto lo deberán sumar los usuarios de HBO Go que pagan $10 mensuales, los clientes de Amazon Prime Video que cobra $6 y los usuarios del paquete universitario de Spotify que tiene un costo de $5 mensuales. También pagarían este 13% alquileres superiores a los $745 mensuales, electricidad para quienes consuman más de 250 kW al mes y transporte, excepto el transporte público. Servicios de siembra, cosecha, recolección, fumigación, fertilización y servicios de producción agropecuaria están entre los servicios que serán grabados con un porcentaje del 4%. Este mes deberíamos saber si es posible presentar un proyecto o no, que eventualmente tendría que definirse en los primeros meses del año entrante porque algo tiene que salir de la Asamblea en materia fiscal para evitar que el deterioro de la deuda continúe. La tensión sobre el proyecto estaría cuando las cosas en la Asamblea mejoren. La propuesta de Hacienda se enfoca en extender el impuesto de valor agregado a todos los servicios que se consumen en Costa Rica, pero que se compran de manera fronteriza. Esta medida busca ser una alternativa para mejorar la liquidez del gobierno costarricense y una manera de equiparar la situación con empresas que brindan televisión por cable y satelital que sí pagan el impuesto.